DJ Mix Señoras y señores Latins del mundo Ha llegado el momento de prestar atención Porque directamente desde Panamá El Chombo presenta Para los perros y las mujeres Tiemblala 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 Tony Palme la huelva Palme la huelva Palme la huelva Flame la huelva Palme la huelva Dámela mami dale sueltala Dámela mami dale sueltala Támela mami dale sueltala Tiemblala 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 Que la sube, la baje, la toque, la roce, la pongo en la tos y la huida al revés, que la hoy se le meta con éste, la llevo a la cama, la cojo y la meto otra vez. Muchas salgan mal de aguibaldas, mucha salgan mal de aguibaldas, mucha salgan mal de aguibaldas. Que con nosotros no pueden Que con nosotros no pueden Dale ma, voy a hacer que el candela te prenda BK 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 Cuando siente el boom No serás más pinche, vienes a plaza tu trito Duro, 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 duro Tú le asiento, 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 tú le as ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!